Por favor activen sus cámaras, son tan amables señoritas, caballeros, las personas que no la han activado para comenzar la clase. Es mucho más agradable conversar con la imagen y no con nombres. Entonces quiero agradecer que la partiden Juan Diego, Daniela, Rainer, Vanessa, Mayerly, Brenda, Julio Moreno, Melisa, Andrea, Alejandro, Luis. Entonces por favor, son tan amables y la activan. Bueno, buenas noches para todas y todos los asistentes aquí a nuestra aula virtual de análisis experimental del comportamiento. Wow. Vanessa, pero qué envidia a la buena. Buenas noches. Qué envidia a la buena, Vanessa. ¿Señor? Tú estoy chicañando ahí, recibiendo la clase en algún otro país, porque ya está de día. Tienes que estar bien lejos. No, pero profesor es, no sé, una cosa que trae el programa de Zoom, si una animación la has pasada, tenía otro. Bueno, así como hace Leison cuando coloca los caballos. Ay, sí, yo sé, pero qué geniecito el tuyo, Vanessa. Yo sé. No, profe. Yo sé a qué te refieres, ¿no? Que está un poquito de humor para romper el hielo, señorita. Ah, bueno, profe. Sí, no, qué chévere, ¿no? Bueno, ojalá cuando podamos nuevamente salir y disfrutar de esos hermosos paisajes que tenemos acá en Colombia y que se nos están esperando. Me parece que con lo de la pandemia los que han estado muy felices son las otras especies, ¿no? Porque como nosotros somos tan destructores, entonces no hemos podido asistir en masa como normalmente lo hacemos, en donde tenemos una conducta muy egoísta y hacemos cosas indebidas y no cuidamos nuestro entorno. O sea, somos unos vándalos con nuestro propio ambiente. Entonces, sí, eso es horrible, ¿no? Por eso esa imagen que su base tiene ahí detrás tuyo, Vanessa, ¿sí? Que pues solamente veo como el cielo porque no veo tu cara. No veo tu cara. Veo apenas. Provece mi cara. Sí, pero muy poquito, ¿no? Veo únicamente hasta tu, hasta cuando terminan tus gafas. Eso, ya, eso, bien. Bien, entonces, nosotros tenemos en la, en el módulo, perdón, sí, en el programa, en la sesión dieciséis, que es el miércoles, nuestro segundo parcial. Tenemos el segundo parcial. Entonces, yo, tú tienes, Meggie, el programa de análisis experimental, el comportamiento noche, disponible ahí a la mano, inmediatamente, ¿lo tienes? No, prefe, pero a mi segundo ya lo buscamos inmediatamente, por favor. Yo quiero que, 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 mire, es el, eh, en la sesión dieciséis, me parece que yo subí una serie de películas que necesito que veamos. Confírmame eso, Meggie, por favor. Sí, señor. En la sesión dieciséis hay una gran cantidad de películas. Listo, ya te confirmo, profe, que tienes disponible en la sesión dieciséis. Mira, por favor, Inés, confirmas si eres tan amable. Bueno, sí, señor. Salió un PDF de control de estímulos, profe. ¿Solamente? Sí, y un, qué sé, y una, y un video, creo que es eso. Claro, entonces no lo he subido. Eh, yo ahorita cuando termine clase, voy a, a subir, eh, lo que tenemos que hacer con el parcial, eh, con base en una serie de películas. Que quiero que veamos, pues, lógicamente, pues, yo voy a escoger como unas, eh, veinticinco, veintiséis películas, o he escogido unas veinticinco, veintiséis películas, para que las veamos. Bueno, lógicamente no las vamos a ver todas, ¿no? Porque entonces no terminamos de, de ver lo que se acaba el módulo y no hemos hecho la tarea. Pero entonces cada uno va a escoger una, y, eh, con base en el tema de hoy, en el tema de mañana, eh, hacemos lo mismo que hicimos en el mismo parcial, ¿sí? Eh, analizar la película y plantearla en términos del análisis experimental del comportamiento, ¿sí? Eh, algunas personas hicieron procesos terapéuticos desde otro enfoque, eh, no estoy diciendo de que no sea, eh, efectivo, o que no sea posible, o que esté mal hecho, sino que, eh, necesitamos evaluar lo que estamos aprendiendo en el módulo. Entonces, yo necesito que se basen con, con respecto a la, eh, lo que hemos venido trabajando. Entonces, es lo mismo, es el análisis de la película, es el diagnóstico, es, eh, los posibles factores causantes del problema, eh, las posibles intervenciones terapéuticas, ¿sí? Las técnicas que se emplean, ¿sí? Eh, tal cual como lo hicimos en la, en la, en la actividad anterior. Y, eh, también con, con alguna de esas películas, eso que yo les acabo de mencionar tiene que ver con, con el parcial. Pero, también, eh, quiero, también dejar en la plataforma un ensayo, con base en esa, en una película también. Eh, si yo escuche una película para el parcial, voy a escoger otra película para el ensayo, ¿sí? No, no vamos a analizar la misma, sino vamos a analizar otra película. Pero esa, la vamos a trabajar con un tema que vamos a manejar mañana, que, que, se llama la teoría del valor de Prémac. Entonces, con base en esa, en ese tema, vamos a abordar el ensayo y la película, ¿sí? Lógicamente, pues. Disculpame que te interrumpa, ¿el valor de qué? La teoría del valor de Prémac. Gracias. Ok, entonces, con base en eso, eh, ahí obtenemos dos calificaciones adicionales. Si ustedes ya realizaron, eh, en la plataforma ya califique las, la, las dos actividades que les había colocado, para el primer parcial y para el ensayo. Ahí ya están las notas arriba en la plataforma, ya están colgadas allí, ¿sí? Ustedes ya pueden acceder allá y, eh, ver eso. De hecho, tengo que decir que, eh, Julián Esteves Moreno, eh, no pude abrir su, su archivo, no pude abrir su archivo del parcial. Eh, o, no recuerdo si no. ¿Por qué? No, no sé, no sé, no sé, pero no, no lo pude abrir. Por eso yo recoloqué una nota ahí de que, pues, su nota es uno, mientras su merced corrige todo eso y me avisa para poder cambiar esta nota. Pero por ahora es una nota que su merced me debe allí. Sergio Andrés Gómez Franco, no me, no. Profe, si quieres se lo envió por WhatsApp. No, no, no. No, no, ya está subido y todo. Pues, porque ahí no, como te digo, no, no me lo permitió abrir. No me lo permitió leer, no, no, no se pudo abrir. Medi, una, una preguntita, Medi. Sí, por favor. Señor. Sergio Andrés Gómez Franco. Sergio Andrés Gómez Franco, pues, él se conecta, profe, pero no sé, la verdad, ya te confirmó si estaba conectado en este momento. Porque es que él no me ha entregado ninguno de los dos trabajos, a mí aparece la, la plataforma que no entregó, ¿sí? Como tarea retratada, entonces, por eso, los dos trabajos, entonces, no sé qué pasaría con él. Lo mismo, eh, Jenny Alexandra Ospina, Quiseno, no sé qué pasaría con ella también, porque tampoco están los trabajos ahí anexados en la plataforma. No sé si es que se retiró, no sé, Medi. Ninguno está conectado, los dos, ni Ospina, ni, ni Sergio, profe, la verdad, no los veo. No, y además de que no, no, no entregaron o no subieron los trabajos en la plataforma. Ashley Michelle Valencia tampoco, tiene, tiene esas dos notas allí de uno, porque, pues, no subió los trabajos en la plataforma, ¿sí? Y, eh, y, eh, y no más, el resto ya todo el mundo tiene su, su calificación, si la quieren revisar. Entonces, eso es lo que nos acontece para esta semana. Nosotros terminamos clases de mañana en ocho días. Profe, qué pena, una pregunta. Ay, yo iba a preguntar respecto a eso. Tú nos dices que toca ver dos películas, una para hacer un ensayo, y la otra para hacer el trabajo, sacando, digamos, las conductas. Ese trabajo, ¿para cuándo lo debemos subir, profe? Yo reviso, eh, yo pensaría que ese trabajo se coloca, eh, para el jueves o viernes, ¿ok? Igual, el, el, el parcial está ahí en la, en la sesión dieciséis, pero, pues, se puede colocar la fecha en donde el, el plazo máximo puede ser el jueves o el viernes, ¿ok? Para que ustedes la, la puedan ver, puedan buscar las películas, analizarlas, verlas, analizarlas, y hacer su ensayo y su parcial respectivo. Sí, pero es porque es que la verdad, te hacía la pregunta, porque es que, o sea, puedo decir que prácticamente el 99% de los compañeros, pues, la oramos. Sí, claro. Y, pues, de una vez salimos para, para la, para el aula, para, para seguir estudiando. Entonces, es como un poco complejo. Pero entonces, si de pronto nos lo puedes dejar, el tiempo máximo extendido sería muchísimo mejor. Y, por supuesto, se lo agradecemos realmente, porque el tiempo es muy corto para nosotros realmente, profe. Sí, ok. Ok, miramos, igual no va a ser, o sea, sí va a estar, eh, colgado ahí para la sesión dieciséis, por lo que es la fecha del parcial. Sí. Pero no, pero no es, eh, se puede colocar, eh, pues, una, una extensión de, de, de día, de fecha y de horario, pues, más, más adelante. Entonces, yo, 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 yo soy seguro de eso, de que esperamos, estamos trabajando. Entonces, eh, lo asumimos, eh, igual, igual, igual entregamos las tareas, como debe ser, ok, para todos. Bueno, profe, muchas gracias. Eso, eso, eso es lo que, lo que yo quería comentarles al respecto. Entonces, vamos a, a iniciar, vamos a hablar de, de, de otras, eh, técnicas operantes y de otros tipos de, de reforzamiento que hemos estado viendo nosotros con el paso de, de las sesiones. Y que hacen parte de nuestra asignatura de, eh, eh, análisis experimental del comportamiento. Recordemos algo, por favor, a manera de explicación. ¿Sí? Recordemos nosotros que, eh, en los, en el refuerzo positivo, se, se, se aplica un estímulo que aumenta una conducta. Recordemos ese refuerzo positivo, por favor. Recordemos, por favor, que, eh, también, cuando nosotros hablamos de un refuerzo negativo, también se está hablando de que se, se retira un estímulo que también aumenta una conducta. ¿Sí? ¿Sí? Y recordemos también que, eh, cuando hablamos nosotros de castigo positivo, estamos hablando de que se aplica un estímulo, pues en este caso es aversivo, que hace que la conducta se disminuya. Y también, recordemos que hay un castigo negativo en donde, eh, se, se, se disminuye una conducta cuando se retira un estímulo, que es algo placentero para mí, cuando me retiran algo. ¿Sí? Entonces, la manera de ejemplo, rápidamente, eh, si nosotros hablamos de, 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 de un refuerzo positivo, un ejemplo claro puede ser, eh, un ejemplo de estímulo, que pueden ser los vegetales. Entonces, si a un niño no le agradan los vegetales, eh, se porta bien, digamos, porque hizo la tarea, la mamá puede recompensarlo y decirle que no tiene que comer los vegetales en ese día. Eso sería un reforzamiento positivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el niño tuvo una conducta adecuada, una conducta esperada, y se le dio un estímulo, que en este caso es que no comiera lo que no le gusta. Si este mismo niño se porta mal haciendo una rabieta, su madre puede entonces castigarle al ordenarle comer doble, eh, de vegetales ese día. ¿Sí? Entonces, ahí estamos hablando de ese, eh, ese, ese castigo positivo, ¿no? Un castigo positivo en donde hay una mala conducta, entonces, le digo, venga, mi hijito, sienta, saca y se come estas dos. Eh, tasas de, 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 de digitales. ¿Sí? Eh, eh, volvamos a, al, al, al ejemplo que, al cuadro, eh, que yo le mencioné ahorita, de lo de, de lo de, el, 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 el refuerzo positivo, el castigo positivo. Permítame un instante que quiero dar reingreso a una, a un estudiante. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Entonces, eh, cuando el niño se portó bien, la mamá persigue que esa conducta se repita. Es decir, que aumente en frecuencia. Cuando se portó mal, su objetivo pasó a ser que se inhiba o elimine la conducta. Claramente, en el primer caso es un repostamiento, mientras que en el segundo caso es un castigo. ¿Sí? Pero, ¿cuál es el positivo y cuál es el negativo? Entonces, el estímulo se aplica o se retira. ¿Sí? Por ejemplo, resulta que en, en el ejemplo presentado, la madre refuerza al niño retirando los vegetales, que sería el estímulo negativo. Es decir, se trata de un reforzamiento negativo. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque, eh, aumenta la conducta de portarse bien y le retiramos que se coma los vegetales. Ese sería, eh, el ejemplo de, el refuerzo negativo. Porque le estoy retirando ese estímulo. ¿Sí? Se trata de un reforzamiento negativo. En el castigo, aunque es menos común que se clasifiquen los castigos, es de tipo positivo. Pues se añadió adicionalmente un vegetal. Sabemos nosotros de que tanto en el castigo positivo como negativo, lo que hacemos nosotros es hacer que una conducta se disminuya. ¿Sí? Entonces, en los castigos, el castigo positivo es conducta negativa, doble tasa de vegetales. Ese sería el castigo positivo. ¿Sí? En el castigo negativo, pues hay una conducta inadecuada, pues entonces va a haber una pérdida de algo que al niño le gusta. Entonces, ahí vemos nosotros el castigo negativo. ¿Sí? Acuérdense que en el reforzamiento negativo hay una conducta agradable al niño, entonces no se le da su, no se le da sus vegetales. Acuérdense que en el reforzamiento positivo, el niño tiene una conducta muy bonita, muy chévere, entonces le generamos un estímulo positivo. Ahí estamos viendo entonces nosotros los ejemplos del tema de hoy, que tiene que ver con el control adversivo. ¿Sí? El control adversivo. En conclusión, el reforzamiento negativo se refiere a retirar un estímulo adversivo del ambiente de la persona para aumentar las frecuencias de una conducta. Es decir, es fácil identificar que estamos hablando de reforzamiento negativo y reforzamiento positivo o castigo cuando nos planteamos las preguntas correctas. Entonces, la conducta, primero, por ejemplo, la conducta va a aumentar, estamos hablando de reforzamiento, la conducta va a disminuir, estamos hablando de castigo. Y segundo, el estímulo se determina como positivo o cuando se proficia, cuando se da, o será negativo cuando se retira. Eso era importante como retomarlo porque estamos hablando de dos aspectos muy importantes en nuestra sesión de hoy que tiene que ver con ese control adversivo. Y aquí hay dos ejemplos interesantes cuando nosotros hablamos del control adversivo. Hablamos nosotros de dos situaciones que se presentan. Y una de ellas es de escape y la otra es de evitación. ¿Qué nos dice a nosotros en el control adversivo, qué nos dice a nosotros el aprendizaje de escape? Cuando nosotros estamos teniendo una conducta inadecuada, nosotros ya sabemos que viene un estímulo aversivo. Pero en el escape, yo como persona, no me voy a quedar a esperar el castigo. Lo que yo hago es, como su nombre lo indica, escapar. Cuanto más aversivo sea ese estímulo, es más probable que se dé ese aprendizaje de escape. Porque yo sé que hice esto, entonces, si yo me quedo acá, pues me van a sancionar, me van a castigar, me van a poner a hacer una cantidad de cosas. Entonces, yo lo que hago es, para evitar ese estímulo aversivo, me escapo. No me quedo. El estímulo aversivo puede ser algo doloroso, lógicamente. Puede que no sea tan doloroso, pero con que sea algo aversivo, ya realmente yo busco la conducta de escapar. ¿Qué es lo que se espera de este aprendizaje de escape? Que la persona, en últimas, tenga, pues como una situación de control, pero también eso es temporal. Porque no siempre va a esperar, no siempre va a esperar. Es decir, no se la va a pasar fuera de la casa toda la vida. Tiene que regresar. Por eso ya es razón, tiene que regresar. Entonces, el escape se plantea de que, digamos, que alivia un poco ese estímulo aversivo, pero de una manera temporal. ¿Es claro el ejemplo de escape? ¿Me dicen, por favor? Sí, profesor. Es como ejemplo, cuando un adolescente se escapó a algo, la necesidad tiene que volver a regresar a su casa, porque de pronto no tiene los medios o algo para el quedarse por fuera por mucho tiempo. Claro, pero digamos que eso es como a futuro lo que tú estás planteando, pero ¿qué lo llevó a que se escapara? Pues de que los padres se dieron cuenta de que él robó un dinero y sabe que si se queda ahí lo van a sancionar. Sí, lo van a sancionar. Entonces, él o que rompió un vidrio o que le pegó al hermano. Entonces, como se viene el estímulo aversivo, que es la sanción que le brindan los padres, entonces él lo que prefiere es escapar. O sea, se incrementa la conducta de escape para disminuir el estímulo aversivo. Entonces, ¿qué es lo que aprende la persona? A escapar. Siempre lo que va a querer es escapar. No, no me los imagino como mis papás, o sea, con solo imaginármelo en la cara ya me da mucho miedo. Entonces, yo salgo corriendo y me escapa. En el aprendizaje de evitación, que es el otro procedimiento que se genera cuando hablamos nosotros del control aversivo, en este proceso de aprendizaje que permite permanecer lejos de los estímulos aversivos. Yo no he hecho la tarea de lavar la losa, no he hecho la tarea de organizar la casa, no he hecho la tarea de ayudarle a mi mamá, a mi hermanito. Entonces, no la he hecho, ¿sí? Pero si yo no la hago, muy probablemente voy a recibir un aversivo. Cuando hablamos nosotros de evitación, es de que para evitar ese castigo, para evitar el estímulo aversivo, pues simplemente ejecuto la acción. Emito la respuesta, ¿sí? Entonces, por eso se dice que el proceso de aprendizaje que permite permanecer lejos de los estímulos aversivos es dar la respuesta, ¿sí? Dar la respuesta. Si damos el ejemplo de una rata en laboratorio, entonces la rata está recibiendo choques eléctricos, choques eléctricos, entonces para evitar el choque eléctrico la rata lo que tiene que hacer es presionar una palanca, ¿sí? Entonces, cuando presiona la palanca, el aversivo se va o no llega, ¿sí? El ejemplo del niño. Si el niño ve que vienen los papás, entonces lava rápido la losa. Entonces, asumió la conducta para evitar ese estímulo aversivo. Entonces, ¿cómo se llama eso? Aprendizaje de evitación. Bueno, aprendí a que si yo evito la conducta, estoy evitando los estímulos aversivos. Por lo general, se requiere algún estímulo pre-aversivo. Es decir, en mi pensamiento, estoy pensando de que me van a castigar. O la experiencia también me dice que por no haber hecho esto, me sancionaron. Ahora, entonces, cuando nosotros hablamos del aprendizaje de evitación, buscamos evitar la aparición de ese estímulo aversivo. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta hasta allí, con respecto a eso? ¿O todo es claro por ahora? Sí, creo que tú lo has claro por ahora. Sí, ok. Bien. Entonces, vamos a centrarnos un poco en lo que tiene que ver con los procedimientos del control aversivo. Estas técnicas aversivas fueron una de las primeras usadas en el marco de las técnicas de la modificación de la conducta. que en la actualidad siguen empleándose, pues, lógicamente, en muchas áreas de nuestra vida. O sea, en la parte familiar, en la parte educativa, en la parte empresarial, en la parte de internos, en las penitenciarías, en las cárceles, y otros muchos. Entonces, lo que nosotros vemos acá, en estas técnicas, es de que funciona muchísimo para lo que tiene que ver con la modificación de la conducta en cualquier contexto. Y nos ayuda a controlar conductas que nosotros necesitamos erradicar. Y esto se viene trabajando desde mucho tiempo atrás. Casdin, por allá en el 78, usó estas técnicas aversivas, estos acontecimientos aversivos, para modificar el comportamiento. Entonces, hay una gran cantidad de historias anecdóticas, inclusive, que explican un poco eso. Entonces, miremos algunas de ellas, así a grande rango. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de un poco de la cultura antigua, de la larga historia, de Móstenes, tenía un clic en el hombro, algo muy corriente hoy día, que se curó de manera rápida colocando una espada bien agilada encima del hombro. Bueno, de tal manera que cada vez que lo elevaba con el tic, se pinchaba con la espada. Este es un control aversivo, ¿no? Si yo no quiero tener ese dolor fuerte porque me punzo con la espada, pues entonces, lógicamente, lo que voy a hacer es controlar el tic. Entonces, yo concentro toda mi atención en el tic. Entonces, ahí logramos distribuir ese comportamiento del tic, ¿sí? Porque en la medida que yo moviera el hombro, pues me hacía daño, ¿sí? Entonces, ese sería un ejemplo. Y lo otro, otro de los ejemplos del control aversivo, aparte de este de Móstenes, con el ejemplo que se pinchaba con la espada, al mover el hombro, está el siguiente. Para intentar inducir aversión al alcohol, y este me parece muy... De hecho, se maneja hoy día, ¿sí? Al inducir aversión al alcohol, a la ingesta de alcohol, se colocaban una serie de objetos repugnantes en la botella, ¿sí? Se quedaran en el fondo de la botella, ¿sí? Como, por ejemplo, cucarachas, ratones muertos, serpientes, ¿sí? Entonces, en el fondo de esa vasija de alcohol, cuando ya la persona consumía el contenido, pues se da cuenta el bebedor lo que encontraba allí. Entonces, ese es otro control aversivo, ¿sí? Entonces, fíjense que esas técnicas inducen a la que la persona tenga una serie de reacciones fisiológicas, olfativas, gustativas, porque son incómodas, ¿sí? Digamos que el primer uso formal de la terapia agresiva fue más o menos como en 1929, en donde lo que se administraba eran choques eléctricos dolorosos, y estos choques eléctricos dolorosos, pues eran, pues lógicamente, pues muy incómodos y molestos para que los padecían, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacían cuando se hablaba de la terapia agresiva? Sí, lo que se hacía era a los pacientes alcohólicos, a los, eh, se les presentaba, pues, como estos choques eléctricos ante la vista, ante el olor y ante el gusto del alcohol. Es algo muy claro que se trabajó en la naranja mecánica, ¿sí? en la película esta de la naranja mecánica. Entonces, la vista, el olor y el gusto del alcohol, pues, les generaba a ellos ese choque eléctricos. ¿Quién va a querer que tenga uno una serie de sensaciones dolorosas cuando uno está queriendo tomar licor, oler la botella, o siquiera verla? Entonces, como hay un control de esos estímulos, pues, se les genera el choque eléctrico. Y esto se trabajó muchísimo en el condicionamiento pauloviano. Ellos fueron, Pablo y Beckerer, fueron capaces en 1927 de establecer reacciones adversivas en respuesta a estímulos en amplio. ¿Por qué? Pues, por aquello del condicionamiento clásico, el condicionamiento pauloviano allí, nos invita a nosotros a eso, a que nosotros manejemos el condicionamiento a nuestro antojo. ¿Sí? ¿Para qué? Pues, para modificar esa condición. ¿Sí? Pero entonces, ¿cómo se hacía? Lo que se pretende con el, con ustedes saben de que siempre hay una serie de asociaciones entre estímulo incondicionado y estímulo de respuesta incondicional. ¿Sí? Y, pues, allí lo interesante era que se trabajó de una manera muy frecuente, más o menos como en la década de los, en la década de los sesenta a comienzos de los setenta para trabajar o para tratar personas que eran ludópatas, que eran jugadores compulsivos, que tenían perversiones sexuales y tenían, pues, como una, una adicción al alcohol, era un alcoholismo crónico. Entonces, se manejó toda esa serie de asociaciones de estímulo condicionado para poder generar ese, ese cambio comportamental. ¿Sí? Lógicamente, esto, pues, tiene que ver muchísimo con todo lo que se trabaja en, en, en las diferentes áreas que yo les había comentado anteriormente, ¿no? en la escuela, en, en la casa, en el trabajo, en lo social. Entonces, pues, es de muy, una gran eficacia en el componente clínico, en el área clínica, ¿sí? Con muy buenos resultados. Pero, claro, pues, lógicamente, a veces muchas personas se, se oponían a esto, pues, por razones éticas para su implementación, ¿no? Entonces, estas razones éticas tienen que ver con la, la cantidad del, del, del castigo o de, o de, o de lo negativo que se le aplica a la persona, la edad del mismo, entonces, pues, porque no podemos estar colocando el choques eléctricos a los pequeños, porque, pues, lógicamente tiene que ser como negativo, ¿sí? Entonces, eso fue una de las cosas que, que más se le cuestionaron, se le criticaron relante de esas terapias conductuales relacionadas con lo adhesivo, pero que son efectivas, son muy efectivas, porque estamos hablando de la modificación del comportamiento. Pero, entonces, se utiliza precisamente para el comportamiento desadaptativo serio que puede ocasionar daños a la misma persona o a los demás. Comportamiento desadaptativo extremo y duradero, eh, que a veces se torna resistente a programas de intervención. Entonces, hay que prácticamente atacar de raíz eso, ¿sí? Esa extrema gravedad y desajuste que no permita la atención para el desarrollo de comportamientos positivos. Entonces, aquí lo que hacemos nosotros es generar como una actividad recreativa sobre resocialización para poder determinar lo que estamos haciendo en cuanto a ese cambio conductual, ¿sí? Miremos de qué manera nosotros podemos generar ese cambio conductual con esas actividades recreativas y de resocialización. O sea, que no sea solamente choque eléctrico que no sea ese control aversivo tan fuerte, sino que veamos cómo nosotros hacemos uso de esas actividades recreativas y de resocialización. Entonces, hay que entrenar a los pacientes en muchas cosas precisamente para que adquieran comportamientos funcionales, positivos, que nosotros queremos que tengan en algún momento determinado. Pero como les digo, pues, hay, hay ahorita mucha ausencia de esos programas aversivos por lo que tiende a ser pues como que falta la ética, ¿no? Entonces, esa parte pues es muy interesante mencionarla en cuanto a esos procedimientos aversivos, ¿sí? Entonces, se intenta explicar la ausencia de esos programas aversivos y del porqué se estaban tratando de evitar esos usos del programa aversivo. Vamos a mirar ahorita cuando vamos a continuar en esta explicación. Ya regresamos ahorita porque me va a retirar la plataforma. Entonces, permítanme y volvemos a hacer cuestión de seguros. ¿Ok? Ya regresamos. Gracias.